Bien amigos, un saludo para todos. Vamos a hacer nuestro análisis en vivo de YouTube, lo que hacemos cada semana, el análisis de la semana para que ustedes lo puedan tener y puedan ver las oportunidades que se están presentando. Fijémonos lo que está sucediendo en el índice US$. Es un índice que es exclusivo de FXM, no es operable en los otros brokers. Yo lo utilizo 100% como referencia, no es que yo lo vaya a operar. ¿Listo? Fíjense lo que está pasando aquí. El precio llega a un order block grande, que encontramos de acá del pasado, no sé, es un order block diario, mensual, no sé, es un order block muy grande. Y justo cuando el precio llega ahí, aumenta el volumen impresionante. Y lo importante de esto es que el precio ha llegado a una zona, una zona fuerte, aumenta el volumen y fíjense lo que pasa después, que después de que aumenta el volumen, el precio tiende a ir hacia abajo. O sea que finalmente ese volumen es un volumen climático, que está generando cierres de posiciones en compra y posiblemente generando apertura de posiciones en venta. Es un volumen vendedor, fíjense hacia dónde está yendo el precio. O sea que es muy interesante. Ya si nosotros vamos a marcos de tiempo más pequeños, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es buscar el quiebre del último order block potente, que en este caso pues estaríamos haciendo referencia a este order block de aquí. Cuando el precio quiebre, o sea capaz de quebrar este order block, podríamos concluir que es mucho más probable que el precio comience a descender y obviamente euro dólar, libra dólar, afro lea no dólar, negociación de dólares empezarían a subir. De hecho ya se empieza a ver algo de esto. Si, aquí tenemos en marcos de tiempo de una hora, el precio hizo un quiebre muy fuerte hacia abajo y ahora se viene recuperando hacia llegar a esas zonas. ¿Por qué no los marco y por qué no los voy a trabajar? Porque finalmente no están en zonas de order block que a mí me interesen. No están en zonas. Entonces al final no me interesa revisar cosas que no voy a poder trabajar. Fijémonos dólar yen. Dólar yen en un marco de tiempo diario, lo observamos en un movimiento alcista, último movimiento alcista. Está un poquito peligroso este último quiebre y fíjense que rebota aquí. Hasta el momento sigue siendo alcista. Pero de ver esto, de observar esto, fíjense como el precio bajo, muy fuerte quebró. Venía haciendo altos más altos. Aquí generó un bajo más bajo en cuatro horas. O sea que en términos generales podríamos estar revisando movimientos bajistas del dólar yen. Sin embargo, el último movimiento que teníamos bajista del dólar yen era acá. Fíjense como el precio quiebra y luego nuevamente vuelve y quiebra. Tenemos un order block de cuatro horas, muy bonito, muy interesante, que se lleva a la última zona de compras. Y luego tenemos nuevamente, muchas personas dicen, no, es que acá hay un order block también que fue muy fuerte y ahorita se rompió. El precio es válido y por eso el precio tiende a venir a rebotar en este nivel. Pero realmente esto no está mitigado. Si nosotros revisamos el imbalance, que hay un imbalance que no ha sido llenado. Obviamente este imbalance era muy grande, tenía que ser llenado, pero este imbalance de acá no. Entonces, muchas personas me preguntan, bueno, y si el precio nada más llega hasta aquí, se devuelve, pues que le vaya muy bien. Mi interés que es precio retrocede hasta acá y ahí yo tomo una posición. Para mí es mucho mejor vender lo más alto posible. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que el dólar llena el precio puede subir a esta zona y girar o puede subir a esta otra zona acá y girar. No es tan bueno tomar posiciones en compra, a pesar de que en los marcos de tiempo pequeños el precio está impulsándose hacia arriba. No es tan bueno. Es mejor esperar puntos altos para vender. Lo mismo de USDCAD. Fíjense que viene de un order block grande de rebotar ahí. Es un muy buen rebote. Fíjense lo que pasó. Pues se hizo un último movimiento alcista. Luego lo rompe. Y este movimiento bajista muy potente me deja un order block aquí en cuatro horas. Y vamos a ver si en una hora es el mismo order block. Order block que no ha sido mitigado, no ha sido retesteado. Entonces es muy probable que ese order block venga a ser retesteado en algún momento. Entonces, para nosotros ir un poco más a la fija. Fíjense que sigue siendo el mismo order block. Tenemos una corrida limpia con ruptura. Eso es muy bonito de ver. Y en el marco de tiempo de una hora pues tenemos también un order block muy bonito que rompe la última zona de quiebre. Es interesante esta zona que tenemos aquí. Entonces, es de esperarse si queremos tomar posiciones en venta que el precio retroceda acá al 1.3. ¿Sí? Y de ahí sí ya empezará a vender. Ahora vamos con AUDECAT. AUDECAT se encuentra en el marco de tiempo diario en una zona de order block. ¿Sí? Las compras solo podrían ir hasta aquí de momento. Eso es lo que tenemos marcado. Aunque teniendo esta línea de tendencia muy, muy, muy pronunciada, muy evidente, podríamos tener claro que por encima de esa zona lo único que vamos a encontrar es liquidez y que precio podría ir a llevársela. Podríamos estar pensando en eso. Sin embargo, yo voy solamente hasta aquí, hasta hacer el order block. Voy paso a paso viendo los espacios que me brinda el mercado. De momento estoy en una zona de compras. ¿Va a funcionar la zona de compras? No sé. Es probable que sí. Entonces, yo vengo a cuatro horas y en esa zona voy a buscar un quiebre alcista, cosa que todavía no ha sucedido. Voy a ir a un marco de tiempo de una hora. En el marco de tiempo de una hora tengo una cosa muy interesante aquí. Y es, ¿cuál es el último movimiento bajista? El último movimiento bajista aquí lo tenemos. Listo. Último movimiento bajista. Yo necesito que ese order block sea roto. Que ese order block sea superado. Que sea pasado hacia arriba. En ese orden de ideas, si eso llega a suceder, yo buscaría un retroceso y un movimiento bajista. ¿Por qué esta es la zona clave? Porque fue el último movimiento potente hacia abajo que generó cierres por debajo de todos estos niveles. Podría hacer un movimiento simplemente de sacudida de mercado. Pero aquí estuvo esa potencia en esta vela. Si el precio la supera, hay que ver dónde estuvo la potencia para poder superar esta vela. Y ante cualquier retroceso, pues supongamos que fuera esta. O sea, supongamos que quiebra directo ahí. Supongamos que hace esto, hace un quiebre directo. En el retroceso podría tomar una entrada justo hasta este nivel de acá, donde está el marco de tiempo diario. Está gigantesco. Es una muy buena posibilidad que se puede brindar en la hora de casa. O sea, que hay que darle seguimiento y esperar a que este order block que tenemos aquí se rompa en caso de romperse al cista. Recuerden que nosotros al final no debemos de adivinar lo que va a pasar. Ah, es que yo ya la veo como que va a poder mover para arriba y entonces compro. No. Siempre debemos de ser reactivos. Esperemos a que el precio haga lo suyo y nosotros reaccionamos frente a eso que hace el precio. No se ponga a adivinar que ahí no hay movimiento. Bueno, por aquí tenemos el cash yen. Tenemos una posición abierta en ese momento de cash yen. Va en drawdown, no hay ningún problema. Pero, seguimos pegados al plan. ¿Cuál es el plan? El plan es tenemos un último movimiento bajista fuerte. ¿Sí? Que rompe un último... Tenemos un movimiento alcista, se generó muy bien, ta, 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 ta. Y ahora uno bajista muy fuerte que se llevó este último alcista. El bajista se lleva el último alcista. Entonces, veo que aquí me deja un order block en ese marco de tiempo de cuatro horas. Yo luego voy al marco de tiempo de una hora y fíjense lo que pasa en el marco de tiempo de una hora. En el marco de tiempo de una hora el precio hace un quiebre. Se genera un movimiento bajista fuerte, potente, interesante. En el retroceso el precio pone un poquito más de fuerza. Me dijo que no. Pero aquí me dejó un order block de una hora muy interesante que, de hecho, vino, lo tocó, hizo un primer impulso y ahorita el movimiento alcista intenta ir. Vamos a ver si al final es capaz de bajar. Tenemos una línea de tendencia. Recuerden que la línea de tendencia sí, solo sí, terminan siendo zonas de liquidez. Entonces, estas líneas de tendencia al final solamente son zonas de liquidez que el precio podría venir a tocar o a mitigar. Entonces, simplemente es estar ahí pendiente. Es probable, es probable. Yo no estoy diciendo que todas las posiciones se ganen, pero es probable. Pongo lo mío, pongo mi situación ahí y a ver qué pasa. en Euro UD tuvimos una muy buena entrada, tuvimos un 7.57 a 1 de beneficio. En la misma situación el precio llega a un punto alto, quiebra, me deja un order block de 30 minutos en este caso, el bailo retestea y comienza un movimiento de descenso. Nos dio un 7 a 1 muy bueno, muy interesante, lo pudimos ver el viernes cerró esta posición, hice algunas historias sobre eso y ya, es confiar en lo que nosotros estamos haciendo. Listo, ahora ya, Euro UD eso fue suficiente y vamos a ver entonces qué pasa de aquí en adelante, por ahora no tengo nada. EuroCAD tengo la misma, misma, misma situación, fíjense cómo el precio llega a un order block diario, último movimiento bajista, ahora se rompe este último movimiento bajista y podría el precio a partir de este punto empezar a subir. ¿Qué sería mejor? Venir a un marco de tiempo de 5 minutos, eso sería lo mejor y aquí en este marco de 5 minutos esperar que el precio genere un buen quiebre, un buen momentum alcista. Sí, esto, nuevamente lo mismo, pero hay que esperar a que se dé buenas posibilidades. Euro Libre en marco de tiempo diario se encuentra bajando, le falta llegar al order block, o sea que en 4 horas tenemos un quiebre que se dio, estoy esperando que el precio retroceda hasta acá para tomar ventas, le falta muchísimo pero yo igual cuando tengo un quiebre en un order block anterior, siempre tomo un nuevo order block a ver si el precio retrocede ahí, esto es un sistema de cambio simple, siempre estoy tratando de buscar exactamente lo mismo, si yo tengo un movimiento alcista, y el precio llega a un order block más grande, cuando él entra ahí, yo lo único que voy a buscar es un cambio, así de sencillo, y por qué de esta manera, porque este último movimiento debe tener un order block que hizo que el precio hiciera un alto más alto, tenemos un boss, pero cuando este order block es quebrado hacia abajo cerrando las velas por debajo, entonces se vuelve un order block que quiebra y aquí hay un cambio de personaje, si, y obviamente si se quiebra el order block alcista, pues tuvo que haber sido por uno más potente que fuera la baja, entonces, genero un nuevo order block, si, y cuando el precio retrocede ahí, vendo, eso es justo lo que dice en Euro UD, podemos verificar aquí, lo que lo dice en 30 minutos, marco de tiempo de 30 minutos, pueden ver, tengo un último movimiento alcista, este order block se rompe, me deja un order block no mitigado, y el precio luego retrocede hasta esa zona, pareciera que ya se iba, retrocedió hasta esa zona, y vino a distribuir por debajo, 7 a 1, entonces, ¿por qué razón? yo debo de esperar, porque yo he visto que sucede muchas veces, entonces, con paciencia, espero que el precio venga aquí, y ahí me vendo hasta acá, sencillo, Euro Yen, la misma situación, lo que pasa es que ahora tenemos un marco de tiempo diario, fíjense cómo tenemos, está a quiebre, le faltan ir aquí, le faltan ir acá, o sea que yo puedo, en un marco de tiempo más pequeño, ir viendo todos estos movimientos alcistas, y claro, se podrían comprar absolutamente todos, parece que es mucho más riesgoso, ir en contra de la dirección principal, porque esto es un retroceso, listo, Euroneozelandés, misma situación, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, fíjense cómo llega el solo block diario, intenta girar, perfecto, entonces voy a un marco de tiempo de cuatro horas, y aquí observo, observo, estoy trabajando en marco de tiempo de una hora, entonces, vengo aquí a una hora, veo último movimiento alcista, me da un order block, el precio lo rompe, y ahora, tengo que esperar que retrocede aquí, o que retrocede acá, cualquiera de los dos es interesante, cualquiera de los dos, entonces, podría poner una orden tanto en este como en este, ¿qué hago yo? yo espero que el precio llegue aquí, cuando llegue aquí, bajo un marco de tiempo más pequeño, y busco exactamente lo mismo, Libraudé, fíjense que sucedió, hizo el último movimiento alcista, el precio lo quiebra, retrocede, toca el order block, y arranca bajista, me quedé por fuera, es completamente válido, no quedó por fuera, es que hay que hacer, ahorita tenemos, un último movimiento alcista, vamos a ver si lo rompe, el order block que lo rompa, el precio va a retroceder ahí, retrocede ahí, y continúa bajista, LibraCat, fijémonos que está pasando aquí, ah, es un movimiento bajista, no tenemos nada aquí, de hecho, lo voy a quitar de esta zona, y LibraNeozelandés, LibraNeozelandés, miren que bonito, llega a un order block diario, hecho lo va a poner, lo va a marcar, siempre recuerden, tener un poco de orden, en todo lo que están haciendo, voy a cuatro horas, en cuatro horas, observo algo muy interesante, es un último movimiento alcista, y luego ruptura de esa zona, puede que en una hora, lo encuentre mejor, perfecto, fíjense que interesante, se ve aquí, el último movimiento alcista, me generó un order block, ese order block, ya fue quebrado, tenemos un cierre, por debajo de esa zona, no es más, ahora, ¿dónde puede venir el precio? este fue el order block, que generó el quiebre, perfecto, pero no les parece, que está un poquito cerca, no les parece, que el precio, ahí como que le queda, faltando un pedacito, y estos imbalances, que tenemos acá, ¿quién los va a llenar? entonces, vengo una hora, organizo los desblocks, que realmente, tiene un poco más de sentido, ¿sí? y voy a esperar, que el precio, se acerque a esta zona, y yo puedo poner una orden aquí, sin ningún problema de venta, si digo, esto va al final, un poquito le pongo ahí, ¿y dónde vamos a ir a hacer un profit? el profit está, a marco de tiempo diario, fíjense, podemos hacer un profit, sin problema, debajo de esta zona, sin problema, debajo de esta zona, sin problema, tendríamos aquí, más o menos, un 10, 11 a 1, es una muy buena relación, riesgo beneficio, entonces, al final, aquí tenemos algo interesante, algo interesante que ver, ya en un marco de tiempo, de una hora, se ven más los detalles, ahí, perdón, le he quitado el imbalance, pero es una muy buena oportunidad, es una muy buena oportunidad, ahora hay que revisar, no hay que poner la orden así, de la nada, esperar, a ver cómo el precio llega aquí, si llega con fuerza, si llega sin fuerza, para eso, pues entonces, lo que yo hago es esto, yo hago esto, y le pongo una alerta, autorizar, para, ay, perdón, una alerta, aquí, autorizar, para poner orden, creo la alerta, y cuando me suene, entonces, ya yo reviso, si es válido poner una orden o no, entonces, el Andes Gen, fíjense, hizo un quiebre, retrocedió, no ha podido venir al order block, tenemos un order block, del marco de tiempo, de una hora, que no ha venido a ser ejecutado, tenemos la misma situación, puede que el precio retrocede hasta aquí, y ahí si se vaya, tiene una zona de dos pisos, y esta zona es de dos pisos, a lo único que hace en referencia, es a, dinero, 100% dinero, listo, hay liquidez por debajo de eso, si, y al tener liquidez por debajo de esta zona, pues entonces, nuevamente, podría el precio venir, sacar a los compradores de aquí, y de aquí, luego impulsarse nuevamente hacia arriba, y el Bitcoin continúa con su camino, bajista, no ha podido llevarse ni siquiera los de una hora, no le veo mucho volumen, podría continuar bajando, y ojalá lo siga haciendo, por lo menos hasta zona de 24,100, para una nueva acumulación importante, bien, eh, tenemos entonces, nuestras inscripciones, a nuestro entrenamiento virtual, en este momento abiertos, hasta el miércoles, estamos hasta el 18, a las 7 de la noche, quedan solamente tres cupos, para que las personas puedan ingresar, a nuestro entrenamiento, les voy a dejar aquí, en la descripción del video, el enlace, para que vean todos los detalles, y no se vayan a caer, por cual es una oportunidad única, con todos los bonos, un solo pago para toda la vida, y mentoría uno a uno conmigo, listo, así que aprovechen la oportunidad, estamos en el desconto del 50%, y no se vayan a quedar por fuera, los veo adentro, compartan el video, espero que todo este contenido les sirva, y les ayude en la semana, para poder mejorar día a día, mi nombre es Andrés Zúñiga, de TagCrate, nos vemos dentro del entrenamiento, un saludito para todos, y chao chao.